¡Hola a todos! ¡Soy NadiaGS y bienvenidos a Doki Doki Literal Club! Me dicen que todavía le falta el inicio Todavía no pasa nada perturbador, ya me estoy aburriendo Ok, pero hay que ser pacientes, hay que ser pacientes Vamos a ver qué pasa Ok, aquí vamos Mi personaje se llama Alexander y procuro hacer las voces de las chicas No me quedan muy bien, pero a ver cómo sale Aquí me acabará la voz Supongo que eso es todo Miré alrededor de la habitación Era un poco estresante de lo que yo había anticipado Es como si todos me estuvieran juzgando por mis habilidades mediocres de escritura Incluso, si solamente estaban siendo amables No había manera de que mis poemas pudieran ser Eh... pudieran compararse con los de ellas Es un poco... eso es un club de literatura después de todo Di un suspiro Supongo que... Eh... es en lo que terminé Eh... en lo que terminé siendo involucrado Cruzando la habitación Sayori y Mónica Estaban felizmente platicando Mis ojos Se posaron en Yuri y en Natsuki Ellas Intercambiaron sus hojas de papel Compartiendo sus respectivos poemas Ellas los leyeron Y... vi como sus expresiones cambiaron Natsuki... Los ojos de Natsuki bajaron en frustración Mientras tanto... Yuri... Sonrió con tristeza ¿Qué es esta clase de lenguaje? ¿Eh? ¿Acaso dijiste algo? ¡No, nada! Natsuki... Eh... Desestimadamente regresó el poema al escritorio con una sola mano Supongo que podrías decir que es... Eh... Supongo que podrías decir que son... Fancy Eh... Eleg... Supongo que podrías decir que son elegantes Ah... Gracias El tuyo es... Lindo Bueno, es que estas dos son lo opuesto completamente Por eso es que... Obviamente no le gusta el estilo Lindo... Gorde Yuri Con el estilo lindo de... De Natsuki ¿Lindo? ¿Acaso con... ¿Acaso... Perdiste completamente el simbolismo o algo así? Esto claramente tiene el sentimiento de derrota ¿Cómo puede ser eso lindo? Yo... Yo... Yo lo sé Yo solamente quiero decir El lenguaje Supongo Estás... Tratando de decir algo lindo ¿Eh? ¿Tú quieres decir que tienes que intentar más duro para venir con algo lindo que decir? Gracias Pero realmente no viene nada lindo en lo absoluto Bueno... Tengo... Algunas sugerencias Si estuviera buscando por sugerencias Le hubiera pedido a alguien que realmente le gustó Lo que alguna gente hizo Por cierto A Sayoni le gustó Y a Alexander también Así que basada en eso Te daré algunas sugerencias por mi cuenta Primero que todo Dis... Disculpa Aprecio la oferta Pero he pasado Largo tiempo Estabilizando mi estilo de escritura Yo no esperaba cambiar... Cambiar en... En algún tiempo pronto A menos por supuesto Que me encontrara con algo particularmente inspirador Lo que no he hecho todavía Y a Alexander le gustó mi poema también ¿Sabes? Incluso me dijo Que estaba impresionado Natsuki de repente se levantó ¿Ah? Realmente no me había dado cuenta Que estabas Tratando de impresionar A nuestro nuevo miembro, Yuri Eso no es lo que yo Tú solamente Yuri se levantó también Tal vez tú Estás celosa Porque Alexander Aprecia mi consejo Más de que Alprecia lo tuyo ¿Ah? ¿Y cómo? ¿Y cómo sabes que Él no Aprecia Mi consejo Más? ¿Acaso eres Tan arrogante? Yo Yo ¡No! Si fuera arrogante Yo deliberadamente Definitivamente Yo deliberadamente Sacaría de mi camino Para A ver No Yo deliberadamente Iría todo mi camino Para hacer todo Exageradamente lindo Todo está bien ¿Todo está bien? Bueno ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No es como si Esos Por Dios Sorry Es que lo leí Ya lo leí Primero Y estoy muerta De la risa No es como si Uno de esos Senos Mágicamente Crecieran De tamaño Más grande Tan pronto Alexander Empezara En cuanto Alexander Apareció Natsuki Natsuki Eso es un Poco Esto no Te concierne No No me Gusta Que peleen Chicas Perdón Yo no puedo Ser bien De repente Ambas chicas Miraron Así Ay no Qué horror Ya Esto es incómodo De repente Ambas chicas Voltearon Hacia mí Como Si hubieran Notado De que Yo estaba Parado Allí Alexander Ella Solamente Está tratando De hacerme Ver mal Eso no Es cierto Ella Empezó Si ella Pudiera Controlarse Y aprender A apreciar La Escritura Sencilla A ver Si ella Pudiera Este Controlarse Y aprender A apreciar La simple Escritura Siendo Más Efectiva Entonces Esto no Hubiera Acorrido En primer Lugar ¿Cuál es El punto De hacer Nuestros Problemas Si son Si todos Ay Dios Santo Aquí hay una Palabra Que no Entiendo ¿Cuál es El punto De hacer Nuestros Problemas Si todos Son No hay Aquí no hay Este La traducción Ay Dios Mío Perdón Es que Estoy muerto De la risa ¿Cuál es ¿Cuál es el punto De hacer Tus poemas Si no Son complejos Si son complejos Sin ninguna Razón La razón Debería salir Para el lector No forzarlo Para que Lo averigüe Ayúdame a explicárselo Alexander Espera No hay Razón Para que Que tengamos Tan Profundas Y expresivas Palabras En nuestro Lenguaje Esta es La única Manera De entender Los Sentimientos Complejos Y el Significado Más Efectivamente Evitándolos No solamente No solamente Sin necesar No A ver Evitándolos No solamente Delimitas Innecesariamente También es un Desperdicio Lo entiendes ¿Verdad Alexander? Ay Oh 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 Estás en problemas Bueno ¿Cómo es que Fui arrastrado A esto En primer lugar No es como Si Supiera Algo Sobre Escritura Pero Aún así Por Por cualquiera Que yo Estuviera De acuerdo Probable Ellos Probablemente Pensaban Demasiado Bien De mi Eh Así que Por supuesto Lo que iba a hacer No sé Ok Vamos a salvar Vamos a salvar Pero ver Hay que Esto es divertido ¿No? Vamos a volver Ok Entonces Ayúdame Sayori Natsuki Natsuki Me miró Eh Drenando Cada palabra Que saliera De mi boca Así que En cambio Me di vuelta A Yuri Y-Y-Y-Yuri Pero la Expresión De Yuri Era Tan indefensa Que no podía Decirle Nada Sayori S-Sí Todos Están Peleando Toda Esta Pelea Está Haciendo A Sayori Sentirse Incómoda ¿Cómo Pueden Ustedes Seguir Peleando Cuando Ustedes Saben Que Están Haciendo A sus Amigas Sentirse De Esa Manera Alexander Bueno Ese Es Su Problema No Es Sobre De Ella Estoy De Acuerdo Es Injusto Para Los Otros Ehm Interferir En Nuestros Propios Sentimientos En Este Conflicto Si A menos Se Que Sayori Quiera Decirle A Yuri Que Que Tonta Ha Sido Desde El Principio Ella Nunca ¿Cómo Es Que Tu Inmadurez Hace Que Ella Se Moleste En Primer Lugar Disculpa Te Estás Escuchando A ti Misma Es Por Eso Que Es Por Eso Que Nadie Alto Natsuki Yuri Ustedes Son Mis Amigas Yo Solamente Que Todas Se Lleven Bien Y Sean Felices Mis Amigas Son Maravillosas Personas Y Las Amo Porque Son Diferentes Los Poemas De Natsuki Ella Es Increíble Debido A Que Da Muchos Sentimientos En Tan Solo Unas Palabras Y Los Poemas De Yuri Son Impresionantes Debido A Que Ella Pinta Hermosos Hermosas Imágenes En Su Cabeza Gracias A Yuri Todo Todo Mundo Es Tan Talentoso Así Que ¿Por qué Están Peleando? De 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 Pinto Que Bueno También Natsuki Es Natsuki Es Linda No Hay Nada Malo Con Eso Y Los Sanos De Yuri Son Los Mismos Que Siempre Han Sido Grandes Y Hermosos Soy Yuri Sayuri Se Levantó Triunfante Monika Se Levantó Detrás De Ella Con Una Expresión Liberada Haré Algo De De Te Yuri Se Yuri Salió Rápidamente Natsuki Se Sentó Con Una Expresión Blanca En Su Rostro Mirando A La Nada Adiós Así Que Es Por Esto Que Sayuri Es Vice Presidente No No Perdón Es Alexanel Que Lo Hace Así Que Es Por Eso Que Sayuri Es Vice Presidente Le Susurré A Mónica Y Ella Asintió En Retorno Para Ser Honesta Yo Probablemente Sea Una Buena Líder Y Pueda Organizar Las Cosas Pero No Soy Muy Buena Con La Gente Nunca Podría Soportar Ser Rechazada Ah No Nunca Podría Soportar El Ser Cuestionada Como Presidente Es Un Poco Vergonzoso No Es Como Si Te Culpara Yo Tampoco Fui Capaz De Decir Algo Bueno Supongo Que Significa Que Sayuri Es Increíble En Su Propio En Su Propio Forma No Es Así Puedes Decirlo Así Ella Probablemente Sea Una Distraída Pero En Ocasiones Es Extrañamente Suspicaz Y Sabe Exactamente Lo Que Está Haciendo Ya Veo Cuida Muy Bien De Ella De Acuerdo No Podría Yo Odiaría Ver La Herida Eso Nos Hace Dos Puedes Contar Conmigo Mónica Sonrió Dulcemente Hacia Mónica Causando Que Mi Estómago Se Apretara Tan Genuina Persona Realmente Hace Un Buen Presidente A Pesar De Lo Que Ella Diga Si Solamente Tuviera La Oportunidad De Hablar Con Ella Un Poco Más Muy Bien Todos Es Tiempo Para Que Nos Vayamos Cómo Se Sinteran Al Compartir Poemas Fue Muy Divertido Bueno Podría Decir Que Valió La Pena Estuvo Bien Casi En Su Mayor Alexander ¿Qué Tanto? Si Yo Diría Lo Mismo Fue Agredable Hablar Con Todos Genial En Ese Caso Haremos Lo Mismo Mañana Y Tal Vez Tu Aprendas Algo Sobre Tus Amigas También Así Que Así Tus Poemas Se Volverán Mejor Pensándolo Bien Aprendí Un Poco Más Sobre La Clase De Poemas Que A Todas Les Gustan Con Un Poco De Suerte En Cualquier Caso Eso Significa Que Puedo Al Menos Hacer Un Mejor Trabajo Impresionando A Aquella Que Quiero Impresionar Asentí Para Mismo Y Me Encontré Con Una Nueva Determinación Alexander ¿Listo Para Caminar A Casa? Seguro Vámonos Sayori Me Sonríe Realmente Ha pasado El Tiempo Desde Que Sayori Y Yo Pasamos Tanto Tiempo Juntos Realmente No Puedo Decir Sin Que No Lo Estoy Disfrutando Tampoco Sayori Sobre Lo Que Ocurro Más Temprano Eh Que Quieres Decir Tu Sabes Sobre Yuri Y Natsuki Esa Clase De Cosas Ocurren A Menudo No 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 Realmente Es la Primera Vez Que Las Veo Pelear De Esa Manera Te Prometo Que Ambas Son Maravillosas Personas Tú No Tú No Las Odias ¿Verdad? No No Las Odio Solo Quería Tu Opinión Eso Es Todo Puedo Ver Por Que Ellas Son Tan Buenas Amigas Contigo ¿Sabes Alexander? Es Lindo Que pueda Pasar Algo De Tiempo Contigo En El Club Pero Viendo Viendo Te llevar Bien Con Todas Me Hace Sentir Aún Más Feliz Creo Que Todas Te Creo Que Las Agrandas A Todas Eso Cada Día Va Ser Muy Divertido Parece Que Sayori Aún No Entendía La Clase De Situación En La Que Estaba Seguramente Ser Amigos Con Todo Sería Lindo Pero Realmente Tiene Que Detenerse Allí Bueno Tengo Que Tenemos Solamente Tenemos Que Ver Lo Que El Futuro Nos Espera Sayori Le Le Un Golpecito Al Hombro De Sayori Lo Dije Más Para Mí Que Para Ella Pero No Era Fácil Usar A Sayori Como Un Monólogo Interno En Ocasiones De Acuerdo Entonces Hagamos Esto Ok Entonces Ahora Es Momento De Hacer El Segundo Poema Estamos Viendo Como Se Llama Perdón Es Que Las Voces Me Gastaron La Garganta Ok Entonces Estamos Viendo Que Eh Bueno La vez Pasada Le Gusto A Yuri Todo Lo Bori Todo Eso Ella Le Gusta Todo Todo Lo Oscuro Si Entonces Vamos A Seguir Buscando A A Yuri A Yuri Esa La que Vamos A seguir Buscando Así Que Vamos A ver Cementerio Ansiedad Incapaz Herida Ah No Esa Le Gusto A Sayori Ok Latido Si Despised Incongruente Family Silly Ok Tiempo Ok Desfortuna Ah Ah No A Eso Le Gusto A Sayori Ok Bueno Ya Perdono A Sayori Al principio Decía Ay Ya Odio Esta Genki Pero Me Sacó De un Pleito Así Que Vamos A Perdonarlo Descuidada No A ver Felicidad Juntos Desesperanza Ay Heridas Ay Caramba Espera 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 Proof Placer Anime Roto Ay Caramba Vértigo Tragedia Ay Caramba Lazy Desorientada Si Perdón Aventura Análisis Me dicen Sayori Podrá ser feliz Pero también le gusta Lo oscuro Y el horror Perdón Esencia Aventura Ok Intelectual Perfecto Susurro Pues La que La que Puede gustarle Más Esto Es a A este Como se llama A Yuri Ok Entonces Vamos a ver Solamente Nada más Ok Nos faltan Como 5 minutos Así que Vamos a seguir De este De Doki Doki De Doki Doki Todavía nos falta Walking Dead Ok Otro día pasó Y era tiempo De otra reunión Del club Me sentía un poco Más Este Seguro Sobre los últimos Días pasados Entrando al Salón del club La escena Usual Me saluda Hola Hola Alexander Yo Sayori Parece que Estás de buen humor El día de hoy Solamente No estoy Acostumbrada A que estés En el club Es todo Ya veo Es bastante Es una cosa Bastante simple Para que te Ponga de buen humor Pero supongo Que siempre Las cosas simples Son para Van contigo De todas formas A propósito A propósito Tengo hambre Eh ¿Podrías Venir conmigo Para comprar Un aperitivo? No Gracias Eh Eso no Es como Te comportas Usualmente Tengo Mis razones ¿Por qué No estás Tomando Tu Tu cartera Sayori Eh Eso es ¿Por qué Por qué Eso Tan De repente No hay razón En realidad Solamente Quería Quería mirarlo Sayori Nerviosamente Saca Su monedero Ella lo agita Este Y lo abre Entonces Ella pone La cartera Hacia abajo Y el contenido Cae en el Escritorio Solamente Dos pequeñas Monedas Cayeron Lo sabía Realmente Puedo ver A través De ti Sayori Eso No Es Justo Como Siquiera Lo Supiste Es Simple Si Tu Tuvieras Suficiente Dinero En primer Lugar Hubieras Traído Tu Aperitivo Antes De Venir Al Salón Del Club Así Que No es O es Que no Estás Muy Muy Hambrienta O querías Una excusa Para tomar Una caminata O Planeabas Convenientemente Olvidar Que Gastaste Todo tu Dinero Y Entonces Yo te Daría Algo Pero En un Pensamiento Más Tu Siempre Tienes Hambre Así Que Esa Solo Me Deja Una Opción Me Rindo No Me Haga Sentir Culpable Si Realmente Te Sientes Culpable Eso Significa Que Mereces Sentirte Culpable Yuri De repente Rió Yo Ni Siquiera Había Notado De que Ella Estaba Escuchando Su Rostro Siempre Está En su Libro De Todas Formas No Estaba Escuchando Algo Así Es Solamente Algo De Mi Libro Yori Dile Alexander Que Me Preste Dinero Eso No 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 me Involucres De esa Manera Sayori Además Tú Deberías Comprar Lo Que Tú Deberías Comprar Responsablemente Lo Que Puedes Costear Y Francamente Después De Poner De Y Francamente Después De Poner Esa Pequeña Trampa Tu Sufrimiento Es Suficiente Retribución Yo Solo Yo No Quise Decir Eso Solamente Estaba Tan Absorta En Mi Libro Realmente Me Gusta Cuando Hablas Lo Que Piensas Yuri Eso No Ocurre A Menudo Eso No Ocurre A Menudo Pero Es Divertido Viniendo De Ti Eso No Hay Manera De Que Tú Pudieras Pensar Eso Tienes Tienes Razón Así Que Hice Algo Malo Y Ahora Tengo Que Aceptar Las Consecuencias Consecuencias Ah no Lo que dice Este Lo que dice Tengo que aceptar La revolución Y ella está hablando De la retribución O sea La está corrigiendo Aquí Eso Aún así Viene De ti Sayori Supongo Que Hay un Pequeño Demonio Dentro De Dentro De Todos Nosotros ¿No Es así? No Dejes Que Te Engañe Sayori Sabi Eh Sayori Sabe Exactamente Lo que Está Haciendo Después De todo Ella le dijo A ustedes Que me traería Aquí Al club Antes De que Siquiera Me lo dijera A mí Pe Pero Tú No hubieras Venido Aquí Si no hubiera Habido Cupcakes Por cierto Sigo Queriendo Ver Esos Cupcakes De Gato Así Que Tuve Que Engañar Natsuki Para Que Las Hiciera Vamos Dame Algo De Crédito En Eso Sayori ¿Qué? Vino De Ninguna Parte Alguien Abofeteó A Sayori En La Cara Y Ella Se Tambalió Hacia El Escritorio Eso Fue ¿Eh? Una Galleta Sufici Eh Tan pronto Una Gran Galleta Eh Seguro Era Seguro Era Una Gran Galleta Eh Rodeada De Plástico O Este Como Se Plastificado O sea Que Está Envuelta En Plástico Sí Envuelta En Plástico Sayori Miró Alrededor Uy Ateo Escucharon ¿Esto Es Un Milagro? ¿Esa Vida Que Pagué Mi Restitución? Retribución Retribución En Realidad Uno Casi Funcionó Yo Solamente Te Lo Estaba Dando Pero Escuche Tu Plática Sobre Los Cup Cakes Y Realmente Valió La Pena Tu Reacción Natsuki Eso Es Muy Amable De Tu Parte Estoy Tan Feliz Sayori Abraza La Galleta Ay Solo Cometela Las Lágrimas De Sayori A Ver Las lágrimas de Sayori abrieron un canal Y ella tomó una gran mordida Son buenos Ella de repente puso su Su mano sobre su boca Me mordí la lengua Es que comiste demasiado solo por una galleta Natsuki toma una mordida de su propia galleta La tuya se ve bastante bien Natsuki ¿Puedo probar? Los Los intercambios no pueden ser elegidos Pero la tuya es de chocolate ¡Chocolate! ¡Chocolate! Ah, me gusta ¿Chocolate? ¿Sí? ¿Y por qué crees que te di esa? Bueno Aún así estoy muy feliz de que lo hayas compartido conmigo Sayori sale de su asiento Y va atrás de Natsuki Y la rodea con sus brazos ¡Ay! ¡Ush! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! Con la galleta una en mano Natsuki le acerca un pedazo Sayori Le acerca Le corta un pedazo para dárselo a Sayori ¡Oh! Ella de repente Cae de atrás Y toma un mordisco de la galleta de Natsuki ¡Ey! 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 ¿Realmente hiciste? ¿Acabas de hacer eso? ¡Ey! Con la boca llena Eh... Sayori Corre Hacia lo seguro Y Yuri y yo Reímos también ¡Ay! ¡Eres una niña en ocasiones! ¡Monica! ¿Puedes decirle a Sayori? Natsuki mira alrededor Mónica no estaba en el club ¡Uy! ¿Dónde está Mónica? De todas formas Buena pregunta No es... Eh... ¿Has escuchado algo sobre de ella El día de hoy? No, yo Yo tampoco Eso es un... Eso es un poco inusual Espero que ella esté bien Por supuesto que ella está bien Ella probablemente Tuvo algo que hacer El día de hoy Ella es bastante popular Después de todo ¿Eh? Tú no crees que ella Que ella Eso no sería sorprender Ella probablemente es La más deseable de todas Ella es probablemente La más deseada de todas Que nosotras Que nosotras tres juntas Eso es cierto ¿Disculpa? De repente La puerta se abre Perdonan Lo siento No, súper lo siento Ah, aquí estás No quise llegar tarde Espero que Ustedes no se hayan preocupado O algo así ¿Eh? Mónica Elogió Este Al club Sobre su novio Después de todo Eres Eres tan Eres ¿Tienes una voluntad Tan fuerte? ¿Novio? ¿Qué? ¿Por todos los cielos ¿De qué estás hablando? Mónica Me miró Cuestionándome Ah Nunca Quise decir ¿Qué es lo que te entretuvo De todas formas? Ah Bueno Es mi último día de Es mi último periodo de estudio El día de En el salón de estudio Para ser honesta He perdido El El este El sentido del tiempo Eso no tiene sentido ¿Escuchaste los Las campanadas Al menos? No debí No debí haberlas escuchado Debido a que estaba practicando Con el piano ¿Piano? No estaba No estaba Este Enterada De que Tocabas la música También Mónica Bueno Realmente No Es Acabo de Iniciar Recientemente De todas formas Quería aprender piano Eso es tan Genial ¿Podrías tocar algo Para nosotros? Mónica Eso Mónica Me vio a mi Tal vez Cuando me vuelva Un poco mejor Lo haré Yay Eso suena genial También lo espero ¿También? En este caso No te defraudaré Alexander Mónica Mónica Me sonríe Con dulzura Alexander Está así Ya todo se Ya se olvidó De todas las demás Pero su interés Está en Mónica Obviamente La princesa Sí Realmente No quería presionarte O algo así No te preocupes He estado Practicando Mucho Recientemente Realmente Amo El compartir A ver Realmente Me gustaría Compartirlo Una vez Esté lista Ya veo En este caso Te deseo La mejor De las suertes Gracias Así que Así No me perderé En nada ¿Verdad? No No En realidad Elegí Dejé Dejé Dejar De lado La Tramposa Escapada De Sayori Estoy segura Que Natsuki Se 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 Seguiría Quejándose De ella De todas formas Parece Que Todo Se ha calmado Sayori De alguna Manera Había terminado Su galleta Entera Sayori Volvió A su libro Y Natsuki Desapareció En el closet Bueno Damas y caballeros Hemos Terminado Con Esta parte De Doki Doki Literal Club Y Vamos a ver El chat Estuvo Bien Pero bien Ocupado Entonces Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Un saludo A Yairi Chan A Dark Gamer A Sirena Alaba A Arlet Michelle Ceja Reyes A Dani A ¿Quién más? 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 ¿Hay más? Ah, por cierto Todos Somos Sayori Cuando tenemos hambre Ok Es que vi Algo por ahí Hay más personas Yo sé que Hay más personas Pero el chat Ya me llegó A un límite Arlet ¿Quién más? Ah ¿Quién más? Oh, caramba Hay más personas Hay más personas Pero Eh A ver Ok Ay, Dios mío Pues bueno Hay más personas Pero se me perdieron el chat Porque el chat Tiene un límite Entonces Eh Gracias por acompañarme Gracias Y bienvenidos a los nuevos En el canal Espero que sigan disfrutando De Doki Doki Literal Club Y nos veremos En el próximo video Soy Nadia G.S Es todo por mi parte Cuídense mucho Chao Nos vemos en el próximo video Así que Edstarter